Déjame que explique algunas de las noticias que hemos publicado ya no que hay diario con respecto a este código de conducta. Atención, yo lo califico así y me lo parece un jaque a la Guardia Civil. El nuevo código de conducta, atención, en tres noticias que ya hemos publicado. Marlaska no permitirá más Pérez de los Cobos, más asuntos como el que se produjo con Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos quería mantener el secreto de una instrucción judicial y recibió la orden de vulnerarlo, de violarlo. Bueno, ¿qué es lo que hace? Imponer una obediencia ciega a las órdenes del político de turno en la Guardia Civil. Claro, la gran pregunta es si la orden no es legal, ¿qué pasa? Dos, Sánchez prepara un decreto, es este en concreto, para redefinir, y así lo calificaron desde el primer momento, los valores, principios y normas de la Guardia Civil. Dice, pero los valores, principios y normas de la Guardia Civil tienen que ser redefinidos. Pero si son la defensa constitucional, la defensa de las instituciones, la defensa de la Unidad de España, la ayuda a los ciudadanos, que hay que redefinir en ello. Y tercera noticia, Marlaska mordaza a la Guardia Civil, reclamar, por ejemplo, un chaleco antibalas, una equiparación salarial, si quiere, te lo pasa a considerar discurso político y queda totalmente prohibido. Y entonces, ¿cómo defiendes a la Guardia Civil? No sé si tenemos ya conexión con Agustín Leal, si ahora le podemos escuchar ya sin problemas. Agustín, bueno.